Hey Hyundai Gamers, bienvenidos. Ya está disponible la temporada de invierno y llegó una nueva cacería del tesoro en el cual te dice ¿Qué tal un coop? Elevemos la apuesta para ver Mulek desde las alturas. Y chicos, antes de terminar no se les olvide que puedes usar el código de creador en Fortnite y Rocket League Xbox Planet Mechs. Haz la compra de cualquier artículo que está en la tienda, mándame video ya sea por Twitter o en Facebook, aquí te voy a dejar en la descripción mis redes sociales. Mándame un video y con eso vas a poder reclamar días de renta del juego que tú quieras. No olvides, puedes elegir el juego que tú quieras de nuestro catálogo de rentas y cada 100 monedas que gastes dentro del juego es un día de renta. Eso quiere decir que si compras el pase de batalla, que son 1000 pavos aproximadamente o 1000 monedas, 1000 créditos de Rocket League, puedes reclamar 10 días de renta gratis. Aquí en la imagen se ve que es un Mercedes-Benz y como dato adicional te dicen que es un Coupe. Entonces debes de seleccionar este carro, 2016 Mercedes AMG C63 S Coupe. Este es el carro que vamos a ocupar para esta cacería y el lugar te dice que es Mulegue, significa que está de este lado y me parece que es este, en los saltos de Mulegue. Entonces simplemente vamos a encarrearnos más o menos desde por acá. Y vamos a intentar hacer este salto. Listo, fácil, fácil. Esta cacería está muy sencilla, muy, muy, muy sencilla. Creo que lo único difícil es saber cuál es el auto. Y bueno, ni tan difícil. Bien, vamos a ver dónde está el tesoro y adelanto el video. Ah, miren, ya lo vi, ahí está, en la montañita. Vaya, qué cacería tan sencilla, eh. La verdad ni requiere video, pero bueno, para cualquiera que le interese, ahí está, cacería de tesoro lista. Y bueno amigos, pues eso sería todo. No olviden seguirme y no olviden suscribirse aquí en el canal para las próximas cacerías del tesoro. Y las próximas novedades de Forza, porque me parece que se va ya a anunciar por fin, este 12 de junio, el primer DLC de Forza Horizon. Así que, pendientes chavos. Y nos vemos en el próximo video. Chao.